No están pasando por un buen momento los presentadores del programa Día a Día. Nostalgia en Día a Día, por despedida de figura de caracol. La sorpresiva determinación para los televidentes quedó en evidencia en medio de la emisión del jueves, 21 de diciembre del programa matutino. Luego de varios años en los que compartió con Mary Mendez en La Red, entre otras, Wilbur Correa anunció públicamente su salida de caracol televisión después de más de dos décadas. El hasta hoy director de Día a Día aprovechó la emisión del jueves, 21 de diciembre del formato para sorprender en vivo a los televidentes con las noticias de su salida del mencionado canal. Así como tuvo una despedida de otro programa de caracol televisión en febrero de este año, ahora explicó que dejará la empresa en la que estuvo durante 23 años porque se va de Colombia, sin dar mayores detalles. Se nos va hoy. Se va para el extranjero, contó Carlos Calero, en medio de abrazos y mensajes llenos de nostalgia de todo el equipo para Correa por su salida de la organización. De hecho, los integrantes de Día a Día le dieron una maleta como regalo para esa nueva travesía, aunque reconocieron que esperan volver a compartir con él a nivel profesional en un futuro. El comunicador que se retiró del canal después de 23 años en lo que integró diferentes proyectos se venía desempeñando como director de Día a Día, cargo al que llegó hace pocos meses. Precisamente, antes de ese reto laboral, el periodista estaba en esa misma posición en La Red, Magazine de Caracol Televisión en el que estuvo durante varios años como el referente editorial. Previo a esa experiencia, Wilber Correa fue reportero en Noticias Caracol, a donde llegó con el apoyo del actual director de ese informativo del mencionado canal, Juan Roberto Vargas. De hecho, el periodista envió un mensaje en video en el que tuvo elogios para la figura que, día a día, despidió con un homenaje después de 23 años como parte de Caracol Televisión. Déjanos tus comentarios y dale like para más noticias.